Bienvenidos a DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo. Mi nombre es Vanessa y mi compañero se llama Manuel y les hablaremos sobre el tema de diseño y mecánica automotriz con los alumnos Zafiro, Mariana, Edson, Alejandro y de este lado tenemos también a Daniel Alejandro, Yair Israel, Alain, Kevin, Edgar Iván, Eric Luna. Bueno, pues bueno, ellos son los alumnos que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué te parece Manuel si empezamos? Me parece muy perfecto. Vamos a empezar con mi compañera Zafiro. Bueno, muy buenos días que tengan todos. En nuestro taller de diseño y mecánica automotriz se ven muchas cosas, pero para iniciar preferimos darle una pequeña reseña sobre el primer automóvil que nos la dará mi compañero Alejandro. El primer automóvil. El invento tuvo lugar en el año 1769. Fue cuando el ingeniero militar, Nicolás, Cugnet, construyó un vehículo movido por la fuerza del vapor. El artefacto con tracción delantera tenía tres ruedas, una caldera de cobre y dos cilindros verticales. El movimiento de los pistones se transmitía al eje mediante una rueda. Bueno, eso me parece muy perfecto, pero ¿por qué tuvo esa idea de realizar eso? ¿O para qué se realizó eso? Fue porque el ingeniero quería poner a disposición de la gente que no tenía muchos recursos económicos, los automóviles, porque en esa época solo usaban los automóviles la gente rica. ¿Alguien más que nos quiera hablar acerca más del tema? A ver, ¿tú Alain? No, se nota que todos están nerviosos. Bueno, en pocas palabras, el diseño sería un boceto que se realiza en... ¿cómo se llama? ¿En base a qué se realiza ese boceto? Para transportar... En base a un prototipo, a un prototipo de un auto. Un prototipo, ¿pero el prototipo para qué? Para hacer un producto. Ok. Ese producto, ¿tú nos podrías hablar un poco más acerca de ese producto? ¿Para qué? ¿O por qué? Ese producto se hizo para cubrir una necesidad. Sí, pues como había gente que no tenía cómo transportarse, pues se creó para cubrir esa necesidad más económicamente. Y este, otra pregunta, ¿alguien nos podría hablar sobre lo de afinación y... No, me estaba comentando, tú me estabas comentando sobre... Que también iban a hablar sobre afinación y qué, perdón. El proceso de producción es que son... El proceso de producción es algo fundamental, o sea, es el proceso de producir un carro. Y la afinación es el mantenimiento que se le da. Y dos de mis compañeros saben de este tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fabricación de los automóviles, que se refiere a la producción industrial de vehículos automóviles en fábricas habilitadas para ello. La fabricación de automóviles requiere un capital humano y financiero muy importante. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la afinación. La afinación es un proceso indispensable para el motor, ya que de no ser así, pues empezaría a fallar la máquina. Y este consiste en el cambio de aceite. El cambio de aceite es una lubricación que se le da a los pistones, ya que se recomienda el cambio de aceite cada 5.000 kilómetros. El filtro de aceite lleva conjunto con el aceite, ya que se detiene la basura para que no pase alguna basura al pistón y no se detenga. El filtro de aire es el que hace que pasear al motor, obviamente como es su nombre, ya que se recomienda que se cambie cada 20.000 kilómetros. Y si no se cambia, el filtro de aire se empezará a tapar y la máquina empezaría a fallar. El filtro de gasolina. El filtro de gasolina funciona casi lo mismo que los otros dos. Detiene alguna basura que lleve la gasolina para que no pase al motor. Y por último, las bujías. Las bujías es la que ayudan al encendido del motor, ya que cada carro, depende del modelo, lleva un electrodo diferente. Así que tiene que meterle la bujía que lleva porque si no va a empezar a fallar la máquina. Ok, ¿algo que nos quieras comentar? Bueno, sí, como dice mi compañero, este es un proceso muy importante que se realiza y si no se realiza, el auto empieza a fallar y nadie quiere eso en su carro. Ok, alguien que nos quiera decir, este, ¿qué materiales son los que ocupan para construir un coche o algo? Bueno, este, uno, bueno, dos de los principales son el plástico y la fibra de carbono. Bueno, el plástico es un material muy barato y está, la carrocería está hecha de la mayoría de plástico. Y la fibra de carbono, pues es muy cara y nada más los usan los carros deportivos y los de carreras. Muy bien, ¿alguien que nos quiera hablar más sobre el tema? Bueno, yo les hablo de la mecánica automotriz. Eso tiene que ver con los principios de la mecánica y de la física, ya que también aquí tenemos, en el taller podemos aprender los sistemas de combustión interna, de frenado. Pero, en sí, todo esto nos puede servir para la vida cotidiana y, pues, nos enseñan con las prácticas mismas. Muy bien, este, le daré la palabra a Zafiro porque yo no les puedo hacer preguntas porque la verdad no sé nada sobre el tema, pero ¿nos podrías comentar más? Bueno, en nuestra escuela generalmente se espera que aprendamos o tengamos ciertos conocimientos que se nos queden grabados. Para esto, mi compañero Edson nos dirá cuál es el objetivo, qué se espera aprender en el último año de este laboratorio. En este año los alumnos aprenderán a innovar productos. Innovación significa mejoramiento de un producto ya establecido. El producto significa, tienen que realizar un producto sustentable. Muy bien, ¿alguien más? Los veo muy serios a todos. No, entonces nada más se ríen, pero no me dicen nada. Bueno, para quitarle un poco de nervios a mis compañeros, recuerden, aquí estamos en confianza. Son con los compañeros de las otras secundarias. Son para darles los conocimientos, alguien que quiera hablar, que diga lo que sabe, lo que ha aprendido en los años que lleva en esta materia o por qué lo escogió. Exacto, alguien que me quiera decir, más bien que nos quiera hacer el comentario de cómo es su taller, o sea, o no hace nada porque los veo tan callados. Bueno, en el taller lo que más me gusta es hacer las prácticas, porque es divertido. Una pregunta, ¿qué tipo de prácticas realizan en su taller? Bueno, yo en primer grado quité el radiador de un carro y después se lo volvimos a poner. También quitamos en unos motores que están ahí en el taller, quitamos unas bujías. Todos son de primero, ¿de qué grado son? De tercero y de segundo. Ah, ok. ¿Alguien de tercero que me imagino que son más avanzados en las prácticas, en los conocimientos? Bueno, aquí mis compañeros de tercero que son Alain y Edson, que son gemelos, mi compañero Kevin, mi compañero Edgar, mi compañero Ángel y yo. Sí, tenemos conocimientos más avanzados. Y más que nada, bueno, en primero, como dice mi compañero, ya hicimos esas prácticas y lo de frenos. Quitamos frenos y aprendimos a poner las balatas. Muy bien, iremos a un corte comercial. No se despeguen de la pantalla porque este tema es muy interesante. Regresamos en DGSTV porque DGSTV es tú. Ah, te va aprendiendo, ya se me olvidaron de los nervios. Fuerza, juventud, levantarte ya, salva tu inquietud de la mediocridad. Sal ya del ritmo. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Oh, arrastre, la tuya, la tuya. Y con alas de plumas de fuego volaremos más allá. Y llegando al horizonte nuevo volveremos a volar. ¡Venga! ¡En las palmas! Vamos a portar nuestro porvenir. Queremos seguir sin darme un paso atrás. Con los retos de enfrentar, tu voz de compartir. Con los que unir y cumbres de escalar. Fuerza, juventud, levántate ya. Salva tu inquietud de la mediocridad. Y con alas de plumas de fuego volaremos más allá. Y llegando al horizonte nuevo volveremos a volar. Volveremos a volar. Volveremos a volar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mariana y Mariel. Y vamos a entregarles su reconocimiento por su destacada participación en la final del encuentro musical de Chavos en Rola tu Idea. Mariana. Y Mariel. Fuerte aplauso para ellas, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Queremos agradecer a la CEM, a todo el convite organizador, a nuestros papás, a nuestros programas, a nuestros eventos. ¡Gracias! ¡Esto es ir el CEMero! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! No me has dejado de ser un solo solo de luchar La confianza y todo lo puede cambiar Olvidar tu temoré, romper el paradigma de la fuga Eres dueño de tu vida, la camina no existe más Solo recuerdo que no soy el mismo que estamos para bailar A veces no se encuentran si te piensas a ver así Probando que no te pierdas por promesas que no te cumplirán Olvidar tu temoré, romper el paradigma de la fuga Porque no somos una corona, somos el futuro de un nuevo mañana Olvidar tu temoré, romper el paradigma de la fuga Y lo que no sufrí es la razón Cuando estás en una marinara de la odora, no me sufrí ese sol Regresamos a DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo. Ahora les hablaremos sobre el club de mini robótica, tenemos a nuestros compañeros que vienen de la secundaria número 30, pero antes de eso quisiera mandarle saludos a las escuelas que están conectadas con nosotros, que son la escuela 56, 104, 30, 98, 75, 78, 91, 82, 103, 102, 90, 89, 76, 55, 46. 39, 33 y muchos más, pero se nos acaba el tiempo, si digo todas. Ahora les leeré unos comentarios que nos están mandando porque son demasiados. Tenemos un comentario de la escuela, número 78, que nos dicen, yo les mando una porra a la técnica 30, muy bien. También otro comentario que nos pusieron, qué padre que las niñas sepan de mecánica. Felicidades chicas, les pusieron, bueno, que ya no están, ahora están allá. También la escuela número 56, que dice, felicidades por sus comentarios, es muy importante tener conocimientos de mecánica. Y tenemos otros, pero la verdad no los puedo leer porque son demasiados. Pero bueno, ahora le daré la palabra a mi compañera Azul, que me comenta que ella ha estado allá atrás en corte, estuvo con ellos platicando sobre esto. Muy bien, Azul, ¿quisieras decir algo? Bueno, buenas tardes gente, estoy por aquí con el club de minirobótica. Quisiera saber primero, ¿qué es el club de minirobótica? No, todos tardes, todos nerviosos. Bueno, el club de minirobótica, más que nada, fue una idea que surgió porque, pues, para explicar más por qué estos dos segmentos, surgió a base de que en mecánica y en todos los talleres se vieron todo, todas las innovaciones que se hacían, todo lo nuevo, toda la tecnología y la robótica en sí. Ok, este... Bueno, el club de robótica, nombrado Meca30 Kids, es un club que se creó con el fin de que nuestros alumnos tengan conocimientos sobre los procesos técnicos y básicos de la robótica. Lo que llevamos son dos proyectos, uno que es el minisumo y otro seguidor de línea, que ocupa los fundamentos básicos de la robótica. Y un tercer proyecto que fundamenta los conocimientos del uso del lenguaje técnico, que es exposición libre. A continuación, mis compañeros, les van a explicar más. Bueno, veo que aquí traen sus robots, ¿me podrían explicar qué son? Bueno, por ejemplo, este de aquí es un robot minisumo. Es un carrito de competencia que está armado, bueno, es alámbrico, tiene un control, el cual se armó con push button y... Tiene seis cables, dos que van conectados a cada motor y uno que es el de la pila. Oh, qué interesante, ¿me podrías prestar tantito el control? Es que la verdad se ve muy interesante tu jueguito. ¿Cómo se llama? ¡Ay, ya se cayó! No, estoy mal. ¿Con qué se maneja? ¿Cuál es cuál y...? Los que son de dos, 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 son los que van juntos para adelante y los que son de uno para adelante. No. Este, el uno va con el uno, ajá, juntos. Se aprietan los dos al mismo tiempo. El uno con el uno. Para así hacer. Están abajo los números de cada botón. No, sí, ya vi, pero es que creo que es muy difícil, solo ustedes pueden manejar esto. La verdad es que se ve súper divertido. Y cuéntanos más, a ver, ¿qué es ese? Este es un seguidor de luz. Este es un seguidor de luz, como su nombre lo hice, sigue a la luz. Contiene un sensor que es una fotoresistencia. Esa fotoresistencia se llama LDR. Aquí podemos ver que la tiene. O sea que necesita tener, bueno, tiene que tener luz para que la pueda seguir. Ajá, tiene que tener una luz que pueda seguir el robot. Si no, no sirve, si está más querida. Ajá, si no, no sirve. Ah, ok. ¿Alguien más que nos quiera hacer un comentario sobre el...? Se supone que solo avanza un motor y con la luz avanzan los dos. Aquí enfrente tiene un sensor y es el que cuando recibe luz hace que se mueva hacia la izquierda y cuando no tiene luz mueva hacia la derecha. ¿Y más o menos como cuánto tiempo se tarda en hacer uno de estos proyectos? A lo mucho como tres semanas. Tres semanas, ¿y eso es mucho o es poquito para ustedes? Pues es como tu tiempo, depende cómo lo tomes, cómo lo quieras ver. Y también si te distraes en las tareas o te distraes en las tareas, pues te gusta mucho tiempo. Pero si te dedicas a robótica, te gusta robótica, pues no se te hace mucho tiempo. No, pues la verdad está muy padre. ¿Y ese otro? ¿Qué es? Bueno, pues este es un seguidor de línea, el cual, como su nombre lo dice, sigue la línea. Bueno, mi compañero Heriberto les va a mostrar cómo funcionan sus sensores. Bueno, los sensores están diseñados ahorita para poder seguir una línea blanca. En este caso usaremos la mano del compañero. Al momento de que los sensores se ponen en un objeto claro, emiten una luz infrarroja que es detectada por el sensor que tiene aquí abajo, lo cual hace que los motores puedan encender. Al momento de retirar la mano del sensor, se apagan los motores. Ok, ¿y cuánto tiempo se tardaron en hacer ese proyecto? Aproximadamente tres meses, más o menos. Ok, ahorita que estoy viendo, tenemos otra vez a Zafiro y a Mariana, ¿verdad? Las dos van en ese taller. ¿Me informa Mariana que tú ganaste dos veces? Ah, que ganaste el segundo lugar, pero ¿me podrías decir en qué, por favor? Bueno, sí. Bueno, al principio mi compañera Mariana había mencionado el proyecto de exposición libre. Ahí se exponían proyectos en base de problemáticas o situaciones que se veían en el entorno escolar o social, que se pudieran mejorar y bueno, en mi caso yo presenté un purificador de agua para las escuelas, para que los alumnos tuvieran agua potable e instalar de bebederos, más quedamos en segundo lugar. Pero sinceramente lo de exposición libre es una experiencia muy bonita y depende del proyecto que elijas, depende de la categoría que esté, si es de ambiente o de robótica o de algo, es conforme te tardes. Ok, entonces tú eres buena para esto, como para haber sacado a segundo lugar. Sí, ¿no? Pues no considero eso, más que nada es el apoyo que dan los directivos y todos mis compañeros que igual me ayudaron. Somos un conjunto y todos nos apoyamos. Pues está muy interesante su taller, pero cuéntame más a ver de cómo funciona y para qué se usa. Bueno, pues este es un robot mini sumo y bueno, se supone que al llevar a las competencias hay un yodo. Este es un círculo que tiene una línea alrededor blanca que mide dos metros y tienes que sacar al oponente de la línea y así es como ganas. Ok, este... Tú ibas a decir algo, ¿verdad? Te estoy viendo con que... Oye, no, yo... Tú, Mariana... Bueno, pues que estar en el club de robótica es una experiencia muy bonita, ya que no solo son compañeros de tu mismo grupo, sino de tu escuela y de otras técnicas. Y no solo son niños, también hay niñas con las que puedes convivir. Como nuestra profesora Jenly, que también es mujer, y nuestro profesor Isaías, ahí se dice. ¿Qué es la equidad de género? También dice, felicitaciones para ellos y sus profesores. Saludos del ingeniero José... ¿Amexquita? No, no, no entiendo. Subdirector de la escuela secundaria, donde van ustedes. Felicidades por estos éxitos, sigan adelante. Un saludo a Oscar del grupo de ajedrez. Felicidades, Esteban. Saludos del taller de robótica. Muy bien, fue uno de los comentarios que me acaban de llegar, más de los que tenemos aquí. Pero bueno, perdón por salirme dentro del tema, pero ¿alguien más que nos quiera hablar sobre este taller? En este taller, cualquier persona de la secundaria se puede incluir en este club, porque en todos los énfasis de tecnología van relacionados con cualquier proyecto que se pueda hacer en este club. Bueno, la verdad es que se ven medio complicados. ¿Ustedes se estresan o cómo le hacen para hacerlos y no se confunden o algo así? Bueno, más que nada sí, yo he visto con muchos de mis compañeros que han hecho sus trabajos y hasta con yo, bueno, conmigo, de que es estresante y a veces la cantidad de trabajo. Pero por eso, todos más que compañeros, somos amigos y nos ayunamos unos con los otros. Y si uno está estresado es de, a ver, ¿en qué te ayudo? Pero ya cálmate. Sí, porque se nota, porque yo en el proyecto que veo ahí de mi, bueno, de, ¿cómo te llamas, perdón? ¿Eriberto? Ah, bueno, Eriberto, este, veo que está muy complicado porque veo muchos cables por ahí, digo, no, o sea, yo lo trato de armar y como que me desespero al minuto. Entonces, deberían tener demasiada paciencia para hacer eso porque la verdad se ve complicado. Este, pues sí, pero para esto mismo el profesor Isaías nos, 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 nos apoya. Y bueno, tú dices, no, ahorita tuvimos un problema de que no jalaba uno de las piernas, perdón, de las ruedas. Y el profesor Isaías, pues nos ayudó y sin él ahora sí que no serviría a esto, ¿no? Así que no es tanto de, no es tanto de desesperarse, sino que, pues, de armar bien el prototipo para tener una mejor presentación. Aparte de que, este, pues te debes apoyar mucho en los profesores, tanto en la profesora Yenli como en el profesor Isaías. Te debes apoyar en ellos, tener, darles todas tus dudas y, pues, ellos te, te apoyarán porque parece. Me parece muy, muy interesante que todos quisiéramos saber, todos quisiéramos saber armar robots porque la verdad se ve súper divertidísimo. Y ustedes que tienen la oportunidad en su escuela de armar robots, de tener un club de mini robótica, ¿cómo se sienten al respecto? Bueno, pues, sinceramente es algo muy bonito, es una experiencia totalmente diferente y que, como lo han mencionado, cualquier alumno de la escuela se puede meter, no importa su, en qué énfasis esté, no importa si es niño o niña, los conocimientos son igual y por el apoyo se da el cariño y uno se siente cómodo ahí. Ok, otra vez, perdón por interrumpir, pero es que yo aquí con mi iPad, no, sí, yo según aquí, me llegaba otro estuid donde dice, felicidades, aligerio Colín y la licenciada Ana Lilia, sí, ¿verdad? Sí, es que no alcanzo a ver, este, ah, no, no, es que no pude leer, perdón. Y una de la escuela, secundaria técnica de la 78, felicidades por el segundo lugar, es una de la escuela 56, sigan adelante, ya que la robótica es muy interesante y de utilidad. De la 30, chicos son un orgullo, para su escuela, perdón, felicidades. De la escuela 56, la continuidad es muy importante, sobre todo por su entusiasmo, y sí, la verdad, sí, pero aunque todos aquí no los veo contentos, todos los veo viéndome así con cara de serios, de que, bueno, ¿y esta de qué está hablando y por qué no se interrumpe? Bueno, y yo quisiera saber otra cosa, ¿se necesita experiencia o qué tanto se necesita aprender para armar un robot de minisumo o un seguidor de línea, como ustedes ya me dijeron? Bueno, pues también, sí se necesitan varios conocimientos, ¿no? A veces también lógica, pero también nuestro profesor Isaías nos enseña mucho y nos apoya en lo que no podemos entender, o en lo que se nos dificulta. Es que principalmente no es experiencia, principalmente viene siendo, pues, la, ¿cómo se podría decir? Quererlo hacer, que se interese por lo que va a hacer y también entraría en la imaginación y cosas así. Exacto, como dice mi compañera Dafne, no tanto de conocimiento, sino del entusiasmo que tengas, del que te guste, de la innovación, de tu creatividad, porque en sí puedes saber muy poco y con la misma ayuda de los profesores, los titulares, de tus mismos compañeros, ellos te van guiando en las cosas que no entiendas, pero si tú tienes la pasión y el querer hacerlo, todo sale. Sí, perdón, me imagino porque si lo haces con las ganas de, y que, ay, no, no lo dejó porque lo tenemos que hacer, si no lo entregó, ay, no, no nos va a poner en calificación, o sea, tiene que tener las ganas de hacerlo, si no se estresan y la desesperación, ya me imagino cómo han de estar, por eso están medio, medio mal aquí, del cerebrito, ya están muy estresados todos. Entonces, lo que me estás diciendo es que, ¿yo también podría hacer un robot como los que tú haces? Pues, sí sé por qué, obvio, tendrás que saber algunos conocimientos básicos y cómo va que ha hablado, pero más que eso, sería la guía que te den, o sea, tú lo puedes hacer y te van guiando, y mientras lo haces, vas aprendiendo. Bueno, para eso están los cursos, porque en los cursos te van diciendo los nuevos aprendizajes y todas las cosas que debes ir aprendiendo. El profe Isaías y la profesora Janí son los que te enseñan todos los conocimientos para poder hacer un proyecto, o no, nada más llegas y haces cualquier proyecto que se te dé la gana, o no, no es tan fácil, por eso es que el profesor y la profesora te enseñan cómo lo debes de hacer y los conocimientos que debes de tener para poder hacerlo. Bueno, más que nada, no creo que ahora sí salga todo de ustedes, imagino que también hay alguien que está con ustedes apoyando, obviamente el maestro, pero alguien más que los está apoyando en el sentido de que, bueno, les dan, no es que digamos, un espacio en donde poder hacer el proyecto, no sé, un ingeniero, un maestro, alguien. Pues sí, queremos darle las gracias tanto a los maestros como al director del plantel, del ingeniero Víctor Hugo, porque sin su apoyo no podríamos estar aquí. Los vuelvo a interrumpir porque teníamos más comentarios, estoy llena de comentarios. De la escuela, 30 compañeros, dice, felicidades profesor Isaías por su excelente trabajo, un saludo de parte del coordinador Colín. Otro igual, dice, un saludo a todos los jóvenes de parte de sus compañeros. Y tenemos otro, un saludo al ingeniero Colín, una admiradora secreta. ¡Oh, por dónde anda! Por ahí debe andar el ingeniero Colín. Y también uno para la maestra Choy, igual, un admirador secreto. Bueno, pues ahí donde está el ingeniero Colín, la maestra Choy, los admiradores ya también andan tuiteando aquí, pero pues bueno. Pues está, está increíble para, ¿ustedes qué les dirán a los alumnos que quieren entrar a su secundaria y que quieren entrar al club de robótica? ¿Qué les podrían decir? Bueno, más que nada es que es de tener las ganas de querer hacer los proyectos. Pero con alegría, no, melodías, así con, no, pues es que, ay, así. O sea, va a decir, no, así va a estar hablando, va a decir, no, está aburrido. Así con ganas de que, no, pues entre, no, no sé, algo, así como con ganas de, ay, lo voy a dar con sentido, así con amor, así, no sé. Les gusta su taller, entonces demuestren cuánto les gusta estar en su taller. La verdad se ven como que, oh, no, sí, nos mandaron a hablar, pero bueno. Bueno, bueno, este, nos despidimos aquí en DG, ah, no, TV DG, ah, DG TV, también me pone nerviosa, ya ves que me equivoque, este, porque DG TV te va aprendiendo. ¡No, no, 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 nerviosa! ¡No, no, no, nerviosa! ¡No, no, no, nerviosa! ¡Que se suele a secundarias técnicas, por la superación de México, México, México! ¡Gracias!